El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Vamos a refrescar Jefferson de que vamos a hablar ahora por favor De eso que te afectaba y te enteraste por redes sociales Eso que te afectaba Que te afectaba, o sea que de manera directa te afectaba Una vaina así y fue por las redes sociales que te enteraste De que fue que tu te enteraste Sabes que yo me enteré hace muchos años atrás Estamos hablando de las redes sociales ¿Cómo se llamaba? MySpace De que la santica que me gustaba del colegio Le estaba entregando un amigo Sabroso ¿Cómo tú te enteraste por eso? Porque, bueno, número uno Yo le estaba tirando los perros, ¿no? Como decimos en México Le estaba tirando los perros En México Claro, varios meses durante el colegio Estamos hablando de primero, de bachillerato en esa época Y de repente en su página de MySpace Ella subió una foto con el panita mío Yo dije, oh Ya no sé de Jenny por MySpace ¿Y este el que está aquí? Yo me enteré de unos cuernos también, pero por high five Eso fue hace mucho, mucho ¿En serio? Sí Nadie muere un montón Sí, que mi vida amorosa siempre ha sido un desastre Siempre Muere por tu... Sí Bueno, yo me enteré de que mi crush Dale, dale De que mi crush se iba a casar Pero es que él y yo siempre hablamos Yo siempre soy de las personas que yo le... Yo le olía a las novias Yo decía, tú te vas a meter en amor con esa tipa Y él que no, no Tú sabes, no Pum Y se metían a morir ¿Por qué sabías que él te gustaba? Claro Y me casé Y me casé de... Me enteré de su casamiento por ahí Porque él nunca me lo dijo Porque él sabía, mi amor Que claro, le llegaba Ah Ah, para que tú veas De que fue eso que te enteraste Que te afectaba Pero te enteraste fue por redes sociales 809-531-9650 El señor Peter Vázquez no tiene ni voz ni voto en este tema Ya que sus redes sociales no es... Él tiene, pero no las utiliza realmente Exacto El breche ni siquiera lo usa para eso Nos vamos con esta Buenos días Buenos días Gracias Yo me enteré que una ex-novia mía Quería que yo le diera por el chiquito A través de las redes ¿Cómo? ¿Y cómo? Porque ya En un post de Instagram Que estaban hablando de que el sexo anal Ella pone un comentario Ay, eso sí es rico Y yo por dentro cuando leí esa vaina Oh Pero esta tipa nunca me ha dicho a mí Que nada de nada Y yo intentaba Y ella como que se va Después de ese post Muchacho Casi diario Ella quería por ahí Ya tú Chávez Buenos días Hello Buen día, profesor Adelante, profesor Yo me enteré que el papá De un amigo mío Estaba saliendo con La hija de un amigo de nosotros Por dos fotos Ay, Dios Los dos subieron la foto De portada de la Marina Aquí Que hay un retorno muy bonito En Boca Chica Cada uno en el mismo sillón Con el fondo igual El mismo día Ay Y la misma copia Oh, qué cosa La vida Oh Ficky ¿Cómo era? ¿El papá de quién? El papá de un amigo Le estaba dando A la hija de un amigo Sabroso O sea, ella estaba La muchacha estaba con Un amigo de su papá Sí Sí Hello Buenos días Tengo miedo Buen día, buen día Hola Bueno, yo me enteré De que es mi novio Supuestamente Que era mío solamente Tenía una mujer embarazada Con nueve meses Sí Sí, amiga Sí, podemos hacer un grupo De apoyo Si tú quieres No, eso me dice Adriana ¿También? Sí ¿En serio? Sí, sí Me decía princesa Le revisé el celular Y éramos el maravilloso Mundo de Disney Wow Si no, abrázala Abrázala Sí, abrázala Adriana Abracen a Adriana Adriana ha sufrido mucho En esta vida Hello Lo que ella tiene Ahora mismo Es el amor de su hijo Que es lo más importante Y de Sassy Y de Sassy Y cuidado Que a veces ni Sassy Me soporta De hecho Recuerden ustedes Que Adriana Adriana cuando 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 le meten Su depresión Y su vaina Tenemos que amarrarla Sí, no, es verdad Sí Tienen que ir relajando Pero nosotros tenemos Una camisa de fuerza Allá atrás Sí, ellos me han amarrado Un par de veces Los viernes que se bebe aquí Esa mujer, mira Los viernes la gente No sabe que ella sale De aquí a las dos de la tarde Porque después que ella sale Por ahí Tenemos que amarrarla Sí Con Roberta Allá abajo Claro Buenos días Hello Al igual que el pana De anterior Yo me enteré Que dos amigos Salían Porque él subió la foto En Twitter Y ella la subió En Instagram Del mismo restaurante Al mismo tiempo Estaban comiendo callao Tranquilo ¿Creían ellos? ¿Por qué? Y para qué tienen que estar Publicando fotos Exactamente No, no, no Porque ella no Lo que pasa es que Uno se siente en un sitio lindo Y quiere que la gente sepa Que tú salías a un sitio lindo Es que se tienen Las fotos se pueden subir Pero se tienen que organizar No las suba junto Tú no me puedes manejar mis redes Tú no me estás entendiendo Tú no me estás entendiendo Si la vaina Si tú y yo sabemos Que es callejón Yo entiendo Lo que tú quieres decir Si Adrián y yo Si Ariana y yo Estamos en 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 Y nos vamos Pa Que se yo Pa Pa Manresa Y está lindo el mal ese día Y nos tiramos una foto O tiramos una foto del mal Tiramos una foto al mal Desde el mismo punto de vista No la subas de una vez Ves Si tú la subes de una vez Yo la subo mañana A eso que me refiero No tenemos que subirlas juntos Al mismo tiempo Es lo que te quiero dejar Sí Es verdad O sea Porque uno piensa Como que dicen Una Dos Y tres Concho Por favor Buenos días Me interé de su nueva hija Por las historias de Whatsapp Uy Esa es Es verdad Las historias de Whatsapp están ahí Señores Eso sí es Chopo Su vida y historia en Whatsapp De verdad Para mí Para mí Es que por ejemplo Para Eduardo Sando Y es mi opinión Para ti lo es Pero por ejemplo Esa persona decía Por aquí Nadie se va a dar cuenta O sea No es lo mismo Eso casi nadie lo ve Eso casi nadie lo cual Najme no me deja mentir Yo me enteré en estos días De cómo ven las historias de Whatsapp Porque yo no sabía Ni siquiera Cómo se veía esa vaina Lo mejor era dejar de hacerlo Porque cuando se entró No porque ya tú sabes Que yo entré Tú sabes los números Que yo tengo grabados De gente que cambiaron celulares Yo entré Y que a uno De un pana Era una vieja Que estaba bailando En bikini Ya tú sabes Porque el pana Parece que el pana Cambió el número No sé Se fue por ahí Un desastre El gato no era ese Es que no era vieja Era vieja Te va a joder Esta mujer Tu matrimonio Yo sé Cuidado Sácala de tu vida Gracias al señor Que estamos ya metidos En clínica Buenos días Aló Buen día Buen día Me enteré de una cuestión De un amigo Que son de una pareja ejemplar Y después lo veo yo En solteros y solteras Venezolanas En RD Con una actualización De comentario Hace cuatro horas Así que ya tú sabes Solteros y solteras En RD Solteros y solteras En RD Señor ¿Y qué es esto? No pero así no Yo me enteré De unas personas Que tenían amores Pero eso no me afectaba Directamente Pero yo me enteré ¿De qué fue eso Que te enteraste Que te afectó Como Oh Oh Buenos días Buenos días Adelante Dos compañeros de trabajo Estaban mangando Eso es Ella subió una foto Del vestido Que iba a salir Y el pana Que otro compañero Subió una foto Para el piso Pero se veía el vestido Uy Ahí mismo Pero muy investigador Sí la gente Señora la gente observa mucho No no Mira y yo te voy a decir Una cosa Hace poco Con un tema Que yo tuve en Instagram Yo me di cuenta Que ustedes Los varones Son machismo Que las mismas mujeres En Instagram ¿Los varones? Ya habló Primero en Candela Los varones Y me van a hacer un match Y dice Yo hago zoom A los ojos de la mujer Para ver el reflejo De quien es que está atrás Claro En los ojos Claro ¿Saben dónde? En los ojos Y en los lentes también Eso es complicado Tú sabes lo lindo Tú sabes lo lindo Que tú haces zoom Y tiras print screen Y después hace más zoom Al print screen Y después print screen Y después lo pasa No voy a decir En la aplicación Y los vasofones Que arregla la vaina Sí Yo tengo una amiga Que se enteró De un ocuerno así Porque el tipo Subió una foto Una malopana Y ella comenzó A hacer zoom Y en la mesa Había un vasofón Pintado de pintalabios rojos Yo me enteré De un tipo Que estaba casado Él me estaba enamorando Y yo deseé Que a mí no me dan los números Es que no puede ser Es que no Oíste Es que no Es que no Es que no Es que no Ustedes preguntan A los hombres Cuando nos enamoran Si son casados O qué Claro Eso es lo primero Que hay que preguntar Si no me preguntan Yo no digo nada Porque yo soy muy tímido No Porque no Por qué no Por qué no Tú estás casado Y tienes un muchacho Ah que yo soy muy tímido En serio Ya ando divulgando las cosas Yo ando divulgando mis cosas No tengo que ver con gente ¿Y cómo no te dan los números? No Porque es que yo decía Que no puede ser Entonces El tipo vivía planchado ¿Cómo planchado? Planchado Si no va a planchar El tipo vivía pepillo Yo decía Que eso no es verdad No O sea Algún hombre no puede salir planchado A la calle Porque está casado O es gay O vive con su mamá O está casado Mi amor No me daba los números Y entonces Permiso Porque dame Todas las palabras Y entonces Cuando lo busqué En las fotos Que lo habían taggeado Yo dije Mire esa perra maldita Qué dolor Claro Estáis Y es que las mujeres Tienen que definirse O quieren un hombre sucio En la calle Como Rastrero Cuando andan bien bañaditos Planchaditos Y olorositos O el pájaro está casado Pero estaba casado No es mentira Bueno no casado Necesariamente Pero Y que esté casado Es problema Pero exigen entonces Un maldito hombre sucio Sáquenlo de una construcción En una baña Exacto Baño un haitiano En la calle Espera tu momento Métete en una construcción Y bañalo Tú eres muy discriminatorio Fue Ariana Fue Ariana Fue Ariana Que me dijo Que lo diga Ariana 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 Ahí sí es verdad Dos últimas llamadas Buenos días La primera Organícese primero Ok Baja el radio ya Ok A mí me pasó Fue con mi ex Que fui matar a la fiscalía Y no dejaron Pero lo que me Me dio Lo que me dolió Fue Que ella era tóxica Pelillo Y vivía Cenándome Con ti Ok Ese no es el tema Amor ¿Y qué fue que te enteraste? Buenos días muchachos No Yo lo que me enteré Fue Una novia mía Que era de la universidad Ella supuestamente Me gustó Porque tenía que irse Fuera del país Después de los par de meses Yo entro a Facebook Y veo que ella subió Una foto Con una compañera Ahí En acción Baina, baila ¿Papel y tijera? Así mismo Una foto Díquese al lado Y con una fundación nacional Te adorio Te marco eso Profesor Que te dejen por Que te dejen por el sexo opuesto Por el mismo sexo De tu pareja De las one La última Sí, buenas Eduardo Un saludo para la joven Que está con ustedes Ahí No, Ariana Gómez Ariana Ariana Que va Ariana La última Hello Buenos días Mi mamá Mi mamá es abogada Y ella agarró a alguien Que estaba escondiendo Para una Para un papel Para una demanda Por un bolso de red Entonces Lo dijo así Porque fue al mismo medio Y el tipo Y el tipo Comió una foto A la red Y ella lo ubicó Y lo agarran Para una demanda Y ahí tuvo que parar Y el nombre Está saliendo el personaje Y del medio Es el ritmo de la mañana Usted no se mueva El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Mediano